Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por su participación en el coloquio. Voy a compartir pantalla, espero que me estén escuchando un gracias por la presentación, gracias también al apoyo de Rocío y voy a compartir mi pantalla para dar los lineamientos generales de la plática. Bien, el nombre de nuestra exposición la titulamos Topología Equivariante y Análisis Topológico de Datos en Aprendizaje Automático y Profundo. El doctor Saúl Juárez Ordóñez es el experto en topología y actualmente está abordando, está estudiando y profundizando en esta metodología de análisis de datos que trata de mostrarnos un horizonte más amplio sobre cómo la matemática y particularmente la topología de espacios va a darnos la oportunidad de visualizar datos y extraer sus características que tienen la particularidad de ser persistentes. Ya nos comentará a detalle a detalle matemático el doctor Saúl esta situación y por mi parte trataré de abordar la aplicación, una de las aplicaciones que hemos estado revisando para poder para poder dar contexto y también práctica a este este análisis topológico de datos. Los contenidos de la plática, el doctor Juárez nos va a hablar de topología equivariante, particularmente grupos topológicos de transformaciones, funciones equivariantes, también nos hablará del análisis topológico de datos, qué son los complejos simpliciales, qué es la homología persistente y por mi parte voy a platicarles un poco de el caso práctico de aplicación, voy a mencionar quién está desarrollando las aplicaciones ya que utilizan análisis topológico de datos, cuál es el marco de trabajo, el desarrollo de software que se ha hecho para utilizar el análisis topológico de datos y terminaré mostrando una aplicación con código que trata de predecir la caída de las del precio de las acciones en los mercados financieros. Ese será el ese será el contenido de la plática y comenzamos con la topología equivariante y cedo la palabra al doctor Saúl Juárez Ordóñez. Gracias Oscar, gracias Maribel Pilar y Rosina. Este voy a empezar a compartir. Bueno miren, primero pues buenas tardes a todos los interesados en estos temas tan bonitos. Sí, mi nombre es Saúl Juárez Ordóñez, soy profesor en el departamento de ciencias del tecnológico de Monterrey en el campus Santa Fe y también soy Puma, yo soy matemático egresado de la facultad de ciencias de la UNAM y me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes y antes de empezar quiero agradecer a los organizadores de este coloquio por darnos la oportunidad de venir a compartir estos temas tan tan bellos. A ver, espero que les guste la la plática que hemos preparado con mucho gusto para ustedes y tal vez que se animen a a seguir esta línea de investigación, ¿vale? Entonces, bueno. Bueno, el resumen de la plática ya probablemente ya lo leyeron, la idea es introducir al a los interesados en el mundo de la topología equivariante y en el análisis topológico de datos y mostrar cómo es que estas herramientas tan abstractas se están usando en aprendizaje automático, aprendizaje profundo y en análisis de datos. Bueno, ya Oscar nos hizo favor de presentar los contenidos y pues sin más introducción empezamos con la topología equivariante. Aquí yo la motivación para estudiar topología equivariante pues es digamos la motivación estándar es las redes neuronales convolucionales. En aprendizaje automático y profundo pues uno pretende tomar ventaja de la estructura de los datos para reducir pues la cantidad de datos de entrenamiento, para reducir los tiempos de entrenamiento, para reducir en generar el número de parámetros que necesita nuestro modelo. Y una de las formas de tomar ventaja de la estructura de los datos es con la operación convolución. Esta operación que está definida matemáticamente en dos funciones que están definidas en la recta real mediante esta integral. Es una integral pues bien sencilla de variable real, ¿no? Que es la integral sobre los reales de una función F por una función K que además está desplazada horizontalmente, ¿no? Voy a usar mi mano aquí. A la función F en el lenguaje de las redes neuronales se le llama el mapeo característico o el mapeo de características y a la función K se le llama el filtro. Se define también el operador desplazamiento por un número real aplicado en esta función característica como simplemente una composición donde primero viene un desplazamiento horizontal. Aquí X menos U y después aplicamos F. Y la particularidad, la característica importante de la operación convolución es que es invariante, es equivariante bajo desplazamiento. Es decir, déjenme esconder esto. Es decir, aquí este quiere decir que podemos intercambiar los paréntesis en esta fórmula. Podemos aplicar primero el desplazamiento vía un número real a la función F y después calcular la convolución con el filtro K y eso resulta ser igual a aplicar el operador desplazamiento a la convolución entre F y K. Este es un, verificar la igualdad de esta, verificar esta última igualdad es un ejercicio sencillo que se los dejamos ahí a los estudiantes, vean que pues es una integral, ¿no? De variable real, pues muy sencilla, ¿no? Lo que ya no es a lo mejor tan sencillo o a lo mejor sí es sencillo, solo que ya no conocemos un poquito, o no sé que tanto conozcan, pero esta operación convolución se generaliza a dos funciones definidas en un grupo localmente compacto, ¿je? ¿Puede resultar sencilla esta misma equivarianza de la operación convolución? Solamente hay que conocer un poco más de la teoría que está detrás, por ejemplo, esta integral es una integral sobre un grupo localmente compacto, como es la recta real, pero aquí es la famosa integral de Hart y la medida de Hart. Noten la similaridad entre la definición de convolución usando la recta real, aquí la, el desplazamiento X menos T, T es un elemento del grupo y menos T es el inverso, eso lo juega papel, juega el papel, el elemento del grupo ahora es la U, y el inverso del grupo está aplicado a, a este elemento del grupo localmente compacto. Entonces, este también es un ejercicio, a lo mejor, como les digo, a lo mejor ya no es tan sencillo porque tenemos que meternos a la teoría de, de los grupos localmente compactos, ¿sale? Y bueno, para más motivación y con este slide terminamos, digamos, la introducción, aquí les dejo, yo extraje unos papers interesantes donde se abordan el tema de la equivarianza en distintos, en distintas áreas del conocimiento, como, por ejemplo, en análisis de formas tridimensionales, por ahí hay un, hay un paper que estudia representaciones equivariantes del grupo o del grupo de rotaciones del espacio tridimensional con redes neuronales convolucionales esféricas. Análisis de imágenes médicas, hay un paper que estudia detección de nódulos pulmonares en escaneo CT con redes neuronales convolucionales equivariantes. En cosmología están esto que le llaman esferas profundas, que son redes neuronales convolucionales esféricas eficientes, con muestreos helpics para aplicaciones cosmológicas, y en física química, las redes de Gordon Klebsch, que son redes neuronales convolucionales esféricas en espacios de courier completos por ahí, ¿no? Esto se los pongo nada más para que vean que está floreciendo esta teoría, y fíjense, es 2019, 2019, 2019 y 2018, ¿no? Por ahí alguien me va a decir, no, pues eso ya pasó hace mucho tiempo, ¿no? Porque ven la velocidad en la que está, en la que se está generando este conocimiento. Pero bueno, si queremos entender, si queremos meternos a este mundo de las redes convolucionales, redes neuronales convolucionales equivariantes y sus distintas aplicaciones, pues tenemos que meternos a la teoría de la topología equivariante. Y en ese sentido, bueno, el concepto esencial que está en la topología equivariante es el concepto de grupo topológico de transformaciones. Entonces, básicamente, en esta primera parte, vamos a hablar de la categoría de los G-espacios, donde los objetos de esta categoría son, pues, G-espacios o grupos topológicos de transformaciones, y los morfismos son funciones equivariantes entre estos objetos. Y bueno, para dar una muy buena idea de lo que son los grupos topológicos de transformaciones, vamos a mencionar como antecedentes, como antecedentes, en síntesis, vamos a mencionar el programa de Erlangen de Felix Klein, la teoría de grupos continuos de Sophus Lee, el análisis situs de Henry Poincaré, y el quinto problema de David Hilbert. Van a ver cómo todos estos conceptos dados por estos genios, a lo largo del tiempo, convergen en algo bien bonito, que ahora son las redes neuronales originales equivariantes, y distintas aplicaciones en Machine Learning y en Deep Learning, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me gusta empezar esto en 1800, en principios de este siglo, la única geometría que se conocía era la geometría euclidiana, después vino el boom de todas las geometrías, y particularmente el surgimiento de las geometrías no euclidianas, trajo consigo el problema de unificar a todos estos sistemas geométricos bajo un principio general, que es aquello que compartían todos estos sistemas. En 1872 llega Félix Klein y propone esta definición de geometría en lo que ahora se conoce como el programa de Erlangen. Y Félix Klein define a la geometría como la ciencia que estudia las propiedades de los objetos en un espacio que no son alteradas por las transformaciones de un grupo topológico. Eso lo tengo que responder, ¿verdad? Que no son alteradas por las transformaciones de un cierto grupo de transformaciones del espacio. En otras palabras, y son palabras de Klein, dice, geometría es la ciencia que estudia los invariantes de un grupo de transformaciones del espacio. Entonces, en esencia, lo que está diciendo el programa de Erlangen es que una geometría está caracterizada por un espacio X que se le conoce como el dominio de acción de la geometría y un grupo G de simetrías o transformaciones que actúan en este dominio X y que preservan estas propiedades de interés de los objetos en X. Y una nota muy importante, por eso la dejé aquí, es en realidad es un grupo G en el sentido algebraico y la manera en que actúa en este dominio X, lo que provee un patrón de transformación que determina esta estructura en el espacio, es decir, una geometría. Antes de que actúe el grupo en el espacio, se considera al espacio como un espacio estático, sin vida, sin movimiento, y el grupo G es el que dice cómo es este patrón de transformación que determina esta dinámica en el espacio. Y ustedes ya conocen muchas geometrías. Está, por ejemplo, la geometría euclidiana en el espacio Rn está determinada por la acción de evaluación del grupo de isometrías de Rn. Las isometrías son funciones que preservan la métrica. Y como segundo ejemplo, pues está la geometría fin Rn que está determinada por el grupo de transformaciones afines de Rn vía la acción-evaluación. Y bueno, las transformaciones afines son todas aquellas que preservan la convexidad. Después, unos años después, aparece el matemático noruego Sofus Li y presenta su teoría de grupos continuos. Aquí también les pongo, bueno, en traducido las palabras de Li, si se fijan, aquí en la definición de Li, no hay conceptos topológicos, todavía no estaba desarrollada la topología. Cuando uno lee continuidad, pues como que inmediatamente piensa en topología. Pero esta teoría de grupos continuos de Li, pues fue desarrollada en puros términos analíticos. Posteriormente, el concepto de grupo continuo de Li evolucionó en el concepto de grupo de Li, que es simplemente un grupo que también es una variedad en el que las operaciones de grupo de multiplicación e inversión resultan ser funciones suaves, ¿vale? Infinitamente diferenciadas. Y hay muchísimos ejemplos de grupos de Li, los grupos clásicos obtenidos del álgebra de las matrices cuadradas con coeficientes reales, por ejemplo, el grupo general lineal, de todas las matrices invertibles, el grupo especial lineal, de todas las matrices de determinante igual a uno, el grupo ortogonal, que son las matrices que multiplicadas por su transpuesta te da la identidad, y el grupo de rotaciones, que es el grupo especial ortogonal de RN. Y aquí hay investigación que concierne a redes neuronales conjuntales, que están basadas en grupos de Li. Este es un conference paper del 2020, pero esto data, pues, de mucho antes. Aquí, por ejemplo, está un paper del 96, que habla de equivarianza e invarianza, y es una aproximación, un acercamiento basado en grupos de Li, en esta conferencia de procesamiento de imágenes. Bueno, después ya aparece la topología, aunque la topología se puede rastrear siglos atrás, tal vez la primer, el primer concepto topológico importante es la famosa fórmula de los poliedros de Euler, que dice que el número de vértices, más el número de caras, más el número de aristas, es igual a dos en un poliedro convexo tridimensionales, ¿sí? Por ahí también alguien me va a mencionar al problema de los puentes de Königsberg, de Euler también, y sí también lo podemos mencionar como predecesor de la topología. Pero es el análisis situs de Henry Poincaré, el que es considerado como el punto de partida de la topología moderna. A Henry Poincaré se le conoce como el padre de la topología moderna. Y aquí les dejo esta frase que viene en el análisis situs de Henry Poincaré de 1900, que, bueno, aquí una disculpa, ya no me dio tiempo de traducirla, pero creo que vale la pena leerla para que, para que veamos cómo se van, cómo se bajen, o cómo se va concibiendo este concepto de los grupos topológicos de transformaciones. miren, denme, denme chance de leerla y dice, geometría, de hecho, tiene una única razón de ser como la descripción inmediata de las estructuras que subyacen a nuestros sentidos. Está por encima de todo estudio analítico de un grupo. Consecuentemente, no hay nada que nos prevenga de proceder a estudiar otros grupos que son análogos, pero más generales. Hay problemas en donde el lenguaje analítico es enteramente inadecuado. Las figuras, primero que todo, soportan a la debilidad de nuestro intelecto al pedir ayuda de nuestros sentidos. Pero no sólo esto, es valioso repetir que la geometría es el arte de razonar bien a partir de figuras mal dibujadas. Sin embargo, estas figuras, si no queremos que nos engañen, deben satisfacer ciertas condiciones. Las proporciones pueden ser burdamente alteradas, pero las posiciones relativas de las diferentes partes no deben ser alteradas. El uso de las figuras es, sobre todo, entonces, con el propósito de hacer conocidas ciertas relaciones entre los objetos que estudiamos y estas relaciones son aquellas que ocupan la rama de la geometría que hemos llamado análisis y la cual describe la situación relativa de los puntos y líneas en las superficies sin considerar su magnitud. Ahí se las dejo para que la reflexionen, está fabulosa, perdón por mi pasión por las matemáticas. Y bueno, después de Henry Poincaré, pues aparece David Hilbert y en su famosa lectura de los problemas matemáticos, plantea como su quinto problema desarrollar el concepto de grupo continuo de transformaciones de Lee sin suponer la diferenciabilidad en las transformaciones del grupo ni en las operaciones del grupo. O bien, recuperar la teoría de Lee suponiendo solamente continuidad. El matemático alemán Germán Wild fue el que más desarrolló el concepto de grupo topológico en esta perspectiva que planteó Hilbert. Y bueno, la solución final al problema fue dada en los años cincuenta, independientemente por Andrew Gleason y por Dean Montgomery y Leo Sipin, matemáticos estadounidenses. Entonces, finalmente, un grupo topológico es un grupo algebraico en el que las operaciones de grupo de multiplicación e inversión son funciones continuas. Y hay muchísimos ejemplos de grupos topológicos, está cualquier grupo con la topología discreta, es un grupo topológico, subgrupos de grupos topológicos con la topología del subespacio, grupos cocientes G sobre N, donde N es un grupo normal. También los grupos clásicos que mencionamos hace un poquito, que eran grupos de Lee, pues el álgebra de matrices es homeomorfa al espacio euclidiano de dimensión N cuadrada. Y hay muchísimos ejemplos, el grupo de isometrías de un espacio métrico con la topología de la convergencia puntual, el grupo de homeomorfismos, de auto-homeomorfismos de un espacio compacto de Hausdorff con la topología compacto abierta, y muchas más. Este grupo de homeomorfismos, así como suena tan abstracto, vamos a ver cómo es que se usa para inicializar kernels de redes neuronales convolucionales equivariantes. Y bueno, finalmente, si juntamos todo esto, toda esta teoría, y usamos a la definición de Klein, de geometría, en donde consideramos al dominio de acción como un espacio topológico, y al grupo de simetrías o transformaciones como un grupo topológico, es decir, cada elemento del grupo ahora va a ser un auto-homeomorfismo del espacio, del dominio de acción, y además definimos una función continua del espacio producto del grupo con el dominio de acción, mediante la evaluación, llegamos al concepto del grupo topológico de transformaciones, es decir, es una terna donde está el grupo que actúa, el grupo que provee ese patrón de transformación, el dominio de acción, que en este caso es un espacio topológico, y la función teta, que es la manera en que actúa este grupo. Bueno, aquí hay una condición que se tiene que satisfacer esta, esta igualdad para todos los elementos de GH y del grupo, y X de X, la función teta tiene que ser continua, y esta función teta se le llama una acción del grupo en el espacio, y al espacio también se le suele llamar un G-espacio. Entonces, pues simplemente los grupos topológicos de transformaciones, que es el concepto esencial en la topología equivariante, que son los objetos de esta categoría, pues son simplemente grupos geométricos en el espíritu de Félix Klein, que están equipados con topologías que son compatibles con la estructura algebraica y la estructura geométrica de los grupos geométricos. Muchísimos ejemplos también, un grupo topológico se convierte en un G-espacio, actuando en el mismo por traslación izquierda, por traslación derecha, por conjugación, también un grupo topológico puede actuar en un espacio cociente, donde H es un subgrupo cerrado del grupo topológico, mediante traslación izquierda de clases de equivalencia, el grupo de homeomorfismos, un espacio compacto de Haushoff, que ya mencionamos, también actúa continuamente en el espacio vía la función evaluación, y bueno, finalmente a lo mejor un ejemplo más conocido, pues el grupo general lineal de las matrices invertibles, actúa en el espacio euclidiano RN, mediante multiplicación de matrices. Bueno, estos, los G-espacios, o estos grupos tipológicos de transformaciones, son los objetos de una categoría, en donde los morfismos son lo que se llaman las funciones equivariantes. Ya vimos un ejemplo de una función equivariante, que es la convolución, en el área de las redes neuronales convolucionales, y en general decimos que una función continua, aquí no se les olvide, continua siempre aquí en topología, una función entre dos G-espacios, es decir, entre dos dominios de acción en donde actúa el mismo grupo, se llama equivariante, si la función conmuta con la acción del grupo, es decir, si ustedes pueden, de esta igualdad, de esta igualdad, pues sacar a la G, afuera. Primero aplicar la G, después la F, es lo mismo que primero aplicar la F y después la G. Aquí está el ejemplo de las redes neuronales convolucionales, que son equivariantes bajo traslaciones, que son equivariantes bajo traslaciones, y este, y aquí la idea es que las redes neuronales convolucionales toman ventaja de la estructura de los datos, independientemente de la posición, en este caso de la imagen, independientemente de la posición absoluta de los píxeles. Es lo mismo aplicar el mapeo característico, y después aplicar la traslación, que primero aplicar la traslación, y después aplicar el mapeo característico. Por mucho tiempo estuvieron las, bueno, no mucho tiempo, pero estaban las redes neuronales convolucionales, que eran equivariantes bajo traslaciones, y hay mucha investigación en tratar de extender esta equivarianza a grupos de simetrías más generales, tratando de emular el sistema visual humano, por ejemplo, ¿no? A nosotros no nos cuesta nada reconocer que hay un 4 ahí, en las dos imágenes, no tenemos nosotros integrado esta equivarianza en nuestro sistema visual, ¿no? Y muchas, muchas otras equivarianzas, como rotaciones, reflexiones, y en general, las redes neuronales tratan de emular el comportamiento del cerebro humano. Y, a ver. Y bueno, aquí termino la parte de la topología equivariante con dos ejemplos, uno muy accesible y otro un poquito muy complicado. El primero es, en este artículo de Carlos Esteves y demás, presentan lo que ellos le llaman las redes transformadoras polares. La idea es, lo que logran ellos es que estas redes transformadoras polares alcancen equivarianza, extienden el concepto de, extienden la, la equivarianza bajo otro tipo de transformaciones. Además de las traslaciones, obtienen equivarianza con respecto del grupo de similaridades del plano X, el R2. Una similaridad es una rotación, seguida de una dilatación, seguida de una traslación. Esto lo, lo aplican en el procesamiento de imágenes. Y el segundo ejemplo para, este, no, no es para espantarlos, sino para mostrarles el poder de estas herramientas tan abstractas. En este, en este artículo del, del 2019, que se llama, hacia una teoría geométrico-topológica de operadores no expansivos equivariantes para análisis de datos y aprendizaje automático, estos autores presentan estos operadores no expansivos equivariantes, que simplemente son espacios de funciones equivariantes, no expansivas, es decir, no aumentan la, en este caso, ellos usan seudométricas, no aumentan el valor de la seudométrica, entre grupos topológicos de transformaciones asociados a homomorfismos de grupos, ¿vale? Es decir, van a tener funciones equivariantes, F mayúscula sub T, donde T es un homomorfismo entre los grupos actuantes en cada espacio topológico de transformaciones, y además, los dominios de acción, estos espacios topológicos donde actúan estos grupos, son espacios a su vez de funciones seudométricas. Y los grupos de simetrías, G y H, son grupos compactos y completos con respecto de una seudométrica. Y lo que presentan como teorema principal es que el espacio de funciones equivariantes es compacto y convexo, si los dominios de acción son compactos y convexos. Y usan esta teoría que generan en, su aplicación es en el muestreo de operadores para una inicialización efectiva de núcleos de una red neuronal convolucional. Y bueno, con esto termino la introducción de la topología equivariante. Espero que no los haya espantado tanto, que los, que se hayan motivado a, a seguir, a introducirse en esta línea de investigación. Y ahora voy a pasar a la teoría de análisis topológico de datos. Aquí, en análisis topológico de datos, pues, uno parte, a lo mejor, como siempre, de un conjunto finito de datos, ¿no? Un conjunto de datos. Este conjunto de datos, o bien lo podemos encajar en un espacio euclidiano RL, o bien puede ser en un espacio más general como un espacio métrico. La idea es que nosotros siempre tenemos un conjunto de datos que viene acompañado de una noción de similaridad o, o, o una métrica. Y la idea es que este, este conjunto de datos que está dentro de un espacio euclidiano o de un espacio métrico general, eh, lo suponemos como una muestra tomada de algún subespacio del espacio ambiente, ¿sale? Y la idea es reconstruir la topología de este espacio X a partir del conjunto finito de datos, ¿ajá? Tiene todo el espíritu de la estadística de tomar una muestra y de la muestra inferir algo de la población, ¿vale? Ahora es en esta perspectiva topológica. Aquí en la figurita se ve, ya estoy spoileando cómo es que se va a reconstruir la topología de este espacio X, ¿sale? Ahí pueden ver cómo en cada puntito, en cada dato, se está inflando una bolita y cuando estas bolitas se intersectan, se empiezan a conectar estos datos y entonces lo que se pretende es medir esta conectividad con herramientas topológicas. Bueno, este, el análisis topológico de datos surgió apenas, es relativamente nuevo en los años, en este, en el año 2000, con los trabajos de Edelsbrunner, Letcher y Somorodian en el 2002, donde presentan la persistencia topológica y simplificación. Somorodian y Carlson en 2005, presentan la computación de la homología persistente y Carlson en 2009 ya presenta su paper de topología y datos, ¿no? Este análisis topológico de datos, pues nos provee de herramientas geométricas, topológicas, computacionales, estadísticas, que nos van a permitir acceder a la estructura geométrica y topológica que subyacen los datos. Y la idea, como mencionamos antes, es, pues, extraer conocimiento y hacer inferencias acerca de características importantes de estos datos. El bloque básico de construcción para, para reconstruir la topología del espacio muestra, es, son los complejos simpliciales, ahorita hablamos de ellos, y la herramienta principal en el análisis topológico de datos es la homología persistente, que se basa en teoría de homología que proviene de la topología algebraica. Y entonces usamos homología persistente para entender las relaciones de dimensiones altas que se generan al construir estos complejos, estos, estos complejos simpliciales. Y, bueno, los complejos simpliciales, pues, son generalizaciones naturales de gráficas a dimensiones mayores, que lo que hacen es usar a nuestro conjunto de datos inicial como los vértices de un, de una estructura de, que se va, que va a ir cambiando con el tiempo, con un parámetro. Bueno, entonces, ya ahorita, yo, ya voy a terminar con el flujo estándar, o el pipeline, como le dicen en inglés, el pipeline de, del análisis topológico de datos, y bueno, nosotros empezamos, como ya mencionamos, empezamos con un conjunto finito de puntos, en realidad, en teoría no es necesario empezar con un conjunto finito de puntos, matemáticamente podemos empezar con una esfera, una esfera, este, como si fuera nuestro conjunto de datos, que es infinito, pero en la aplicación, pues, tenemos un conjunto finito de datos, que traen consigo una noción de cifredad o distancia, la cual puede ser una métrica que se hereda del espacio ambiente en el que caben nuestros datos, o una métrica intrínseca que los datos traigan consigo, ¿no? Aquí la métrica, la elección de la métrica es importante, porque, bueno, no todos, puedes tener un espacio con diferentes métricas y generas distintos espacios topológicos, ¿no? Por ejemplo, la, 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 la métrica discreta, y esa ya no es tan, tan interesante, entonces, ahí la elección de la métrica juega un papel importante. Después, lo que se trata de hacer es que de estos datos, lo que queremos hacer es reconstruir una superficie mediante estos complejos simpliciales, es decir, una filtración, vamos a dejar correr un parámetro, pueden pensar en el tiempo, vamos a dejar correr en el tiempo, y el tiempo va a ser el radio de estas bolitas, ¿sale? Entonces, conforme aumenta el radio, esto, estas bolitas se empiezan a intersectar, y cuando se intersectan, es que entonces empezamos a conectar a nuestros datos, ¿ajá? Y la idea es medir invariantes topológicos asociados a los datos. Vamos a obtener descriptores topológicos a partir de unos objetos que se llaman diagramas de persistencia, que se llaman diagramas de persistencia, que lo que van a detectar es estas conectividades en distintas dimensiones. Este, por ejemplo, vean esta animación, dejen que empiece otra vez, primero están sus, son diez datitos, son diez datos, están solitos, tenemos en principio diez componentes conexas, cuando empieza a crecer el radio de las bolitas, alrededor de ellos, se empiezan a conectar, y empiezan a morir, se dice, empiezan a morir estas componentes conexas. A la izquierda está el procedimiento vía los complejos simpliciales, y a la derecha está el diagrama de persistencia, si se fijan, el eje X se le llama el nacimiento, el eje Y se le llama la muerte, y vean aquí cómo está incrementando el radio de las bolitas. Entonces, por ejemplo, miren, ahorita, la nube no, la nube azul y la nube naranja se juntan en una sola, y aparece este puntito, que nos dice que se redujo el número de componentes conexas. Aquí están los puntitos que nos dicen que empiezan a morir las componentes conexas. Aquí está la nube azul y la nube naranja. Se juntan, y en ese momento deja de, deja de haber dos componentes conexas, y se convierte en una sola componente conexa. Esto, bueno, nos permite hacer alguna inferencia de nuestros datos, por ejemplo, todos los puntitos que estén cerca de la diagonal, pues se interpretan como ruido, y los puntitos que queden lejos de la diagonal, se interpretan como aquella característica topológica que persiste con el tiempo, ¿vale? Que persiste con, cuando este parámetro de radio empieza a crecer. Entonces, por ejemplo, este puntito que aparece aquí al final, pues nos dice que en este momento hubo una muerte de una componente conexa. Se unieron dos componentes conexas. Como está lejos de la diagonal, podemos inferir que hay conjuntos de puntos que están lejos entre ellos. Lamentablemente, los diagramas de persistencia no nos dicen cuántos conjuntos de puntos están lejos de ellos. Aquí solo está representado dos conjuntos de puntos lejanos, pero puede haber otros, y digamos, trasladen esto más arriba, y pues les va a dar el mismo puntito. Entonces, no nos dice cuántos conjuntos de datos estaban lejos. Otro ejemplito, fíjense, en esta animación. Ahora tenemos un conjunto de datos que, pues, al parecer forman un circulito, ¿no? Esa estructura que quisiéramos reconstruir, pues, podríamos inferir que es un círculo, que tiene esta forma topológica de un círculo. Entonces, empiezan, vean cómo empiezan a crecer las bolitas, empiezan a hacer ciclos aquí, ya lo ven, estos ciclitos que se para, hasta se para por ahí para enseñarles cómo empieza a detectar esos ciclos, y al final detecta este otro ciclo, ¿no? Que es el ciclo del círculo, el circulito grande, ¿no? Estos ciclos chiquitos que ven aquí, que se empiezan a formar, pues, están muy cerca de la diagonal. Entonces, se consideran como ruido, y se puede pensar, y de hecho, el análisis topológico de datos es robusto ante el ruido, ¿no? Ahorita van a ver, con lo que les presenté Oscar en, en, en este, en este, en esta aplicación de la caída de precios de mercado, cómo va a comparar el, en, en, los métodos básicos con análisis topológico de datos, y van a ver cómo uno genera, bueno, ya no lo voy a espobiliar a Oscar, mejor así. Y bueno, la matemática que está detrás de esto, bueno, están los complejos simpliciales, que son, existen muchísimos, muchísimas familias de complejos simpliciales asociadas a conjuntos de datos, hay dos complejos simpliciales, dos familias de complejos simpliciales que son los favoritos en la topología computacional y topología aplicada, que son los complejos de check, y los complejos de Vietorius Rips. Si se fijan, la descripción del complejo de check, está dada en términos topológicos, como intersección de bolitas, como las animaciones que vimos ahorita, vamos a decir, que un elemento, un, un, un subconjunto de nuestro conjunto de datos, es un simplejo en el complejo de check, si la intersección de las bolitas con centros, en esos puntitos de ese, de ese conjunto, se intersecta. Aquí está, aquí, por eso les pongo el radio, el radio medios, ajá, y en el caso del complejo de Vietorius Rips, pues, lo que se involucra es el diámetro. Entonces, estos complejos están íntimamente relacionados, se van, si vas aumentando el radio, se van conteniendo uno a otro, entonces, se pueden usar para aproximar, este, aproximarse entre ellos, ¿no? Bueno, ahí está, esa es la bolita y el diámetro, ¿sale? Y bueno, la herramienta de homología persistente, que es la que nos dice que estas, estas descriptores topológicos persistieron al tiempo, está relacionado con el diámetro, está basada en la, en la homología simplicial, que viene de la topología algebraica. Aquí, tal vez, es, está de más mencionar esta, esta teoría, pero, pues, se las dejo para que vean, pues, que está fuertecita un poquito, y la idea es, de los grupos de homología, extraer la dimensión de estos espacios vectoriales, que son invariantes topológicos, y que van a ser parte de los descriptores topológicos asociados a un conjunto de datos. Como son invariantes topológicos, vamos a poder distinguir entre conjuntos de datos, y lo que se hace después es comparar distintos diagramas de persistencia para hacer una clasificación, y tiene todo el espíritu estadístico. Lo que estamos haciendo aquí es tomar una muestra y generar estimados, estimadores, que, con los que podamos inferir parámetros poblacionales, parámetros topológicos. Y bueno, aquí, este, aquí está, por ejemplo, una interpretación de los grupos de homología, por ejemplo, está este circulito que dice que tiene, y el que es homomorfa al triángulo, que tiene una componente conexa, que tiene un ciclo, y que no tiene hoyos de mayor dimensión, en el grupo de homología de dimensión 2. La esfera es una única componente conexa, no tiene ciclos, y si tiene un hueco, ahí en la mitad, y ya no tiene más huecos de dimensiones mayores. Y en el caso del toro podemos ver que tiene, pues, es conexo, tiene una componente conexa, y tiene dos ciclos asociados a estos generadores, ¿vale? Si los están, están pintados aquí. Y también, este, pues, tiene el hueco del medio, el hoyito del medio, de la bonita, ¿no? Y finalmente, para darle oportunidad a Oscar, hay un teorema bien importante que va a usar Oscar ahorita, que es topología, que es el teorema de encaje de Takens, que nos dice cómo encajar una discretización de una serie de tiempo en un espacio euclidiano de alguna dimensión. Por ejemplo, aquí está, a manera de ejemplo, está el coseno, la función coseno, y está discretizada por estos puntitos, y lo que está haciendo es escoger por parejas consecutivas, y esas parejas consecutivas corresponden a puntos X, Y en el plano XY. Ajá, en R2. Entonces, ustedes, creo que esta imagen es muy intuitiva, como este coseno, se encaja en el plano XY, en forma de esta elipse, ¿vale? Y el encaje en un espacio euclidiano, pues, ya permite meter toda la herramienta del análisis topológico de datos. ¿Vale? Y con eso termino yo, le voy a dar oportunidad a Oscar, que presente el caso de estudio. Espero que les haya gustado y que se animen a entrar en esta área también. gracias, doctor, doctor Juárez, gracias por ilustrarnos en el análisis topológico de datos. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. y paso a una aplicación de las muchas que ya se han publicado, que se empiezan a utilizar en esta, o utilizando esta metodología del análisis topológico de datos. Y comienzo por quien está haciendo ahorita, en este momento, en el estado del arte del análisis de datos con la metodología del TDA, sus análisis para desarrollar, desarrollar aplicaciones de predicción y clasificación. La compañía Giotto y AI es una empresa suiza, o es una división de la empresa suiza L2FSA, que desarrolla aplicaciones robustas de alto rendimiento que utilizan inteligencia artificial y aprendizaje automatizado. Esta empresa surge en el Instituto Federal Suizo de Tecnología en San Suiza y está ahorita desarrollando sus análisis utilizando esta metodología de TDA para lograr alto rendimiento, escabilidad, escalabilidad, robustez e interpretabilidad en el análisis de sus datos. Desarrolla propiamente dos herramientas, Giotto TDA y Giotto Time. La herramienta de Giotto TDA está a nuestra disposición en un repositorio de GitHub y esta, esta implementación de TDA la comparte la empresa Giotto AI y, como ya mencioné, nos ofrece rendimiento, interpretabilidad del análisis y robustez en la interpretación de los datos. Es, está diseñada para incrementar estas características, el enfoque topológico posibilita las representaciones gráficas significativas de los datos complejos que proporcionan nuevo conocimiento sobre o con base en este, en este conjunto de datos, viéndolo desde el aspecto topológico. Propiamente, el repositorio de Giotto TDA implementa la mayoría de las características o casi todas las características que nos comentó el doctor Juárez y tiene la finalidad de mejorar la estabilidad que contrarreste, contrarreste el ruido de los modelos, de los modelos genéricos de aprendizaje automático. Esta va a ser una característica fuerte del análisis o del resultado de analizar datos con TDA, va a contrarrestar el ruido como nos comentó el doctor Juárez. las características propiamente ya de la biblioteca desarrollada en lenguaje de programación Python y que está disponible para poderla instalar en nuestros equipos e inspeccionarla. Les dejo la dirección del repositorio. Va a tener las siguientes características esta biblioteca. Tiene tiene un análisis de TDA que tiene fundamentos matemáticos sólidos, va a tener esta estabilidad en contra del ruido, va a ofrecer regularización topológica y va a ofrecer herramientas de visualización que nos va a permitir comprender y asimilar estas transformaciones que nos comentó el el doctor Juárez. Bien, se ofrece el repositorio con un conjunto nutrido de ejemplos implementado, repito, en Python muy sencillo de instalar a través de el instalador PIP y está integrado para poderlo utilizar ya próximamente con scikit-learn como otro, como otro algoritmo o biblioteca de análisis de datos. Propiamente el, el ejemplo que utilicé, que elegimos para, para poder compartirles es el de estudiar la posible caída de precios de los mercados financieros con base en la información histórica de los precios de las acciones. Se explora la serie de datos SP500, el índice SP500, que registra el rendimiento de las acciones de 500 compañías de mayor impacto económico en Estados Unidos. Pueden consultar este ejemplo particular en el repositorio de GitHub que les comparto, del cual les comparto su dirección. Y la teoría de este ejemplo está desarrollada por Oliveira, Tunstall, Lupo, Medina Mardones, en el blog Detecting Stock Market Crashes with Topological Data Analysis. Les comparto la dirección de este, de este blog donde contextualiza el problema y cómo se va desarrollando los elementos que van a ser implementados en este ejemplo que les voy a compartir. Bien, en términos generales, el análisis de TDA para capturar cambios, cambios cométicos en la serie de tiempo que vamos a analizar, tiene la finalidad de generar un detector confiable de caídas en los mercados financieros. Con el, las características propias del análisis topológico, vamos a tratar de extraer descriptores topológicos asociados a un conjunto de datos que sean persistentes y que nos conduzcan a tener mayor, mayor certeza en la serie de tiempo y predecir, en el análisis de la serie de tiempo e identificar, identificar los instantes previos a una caída de los precios. Bueno, en resumen, vamos a detectar y cuantificar patrones topológicos en las series de tiempo. ¿Cuál es el flujo de trabajo que tiene este ejemplo de stock market crashes? Cargar la serie de tiempo, hacer un remuestreo para para enmarcarnos en una ventana de tiempo particular que queramos analizar, transformar la serie de tiempo en nube de puntos, crear un punto de referencia para poder comparar este punto de referencia con el análisis o el resultado del análisis topológico de datos, crear el diagrama de persistencia, derivadas homológicas, distancias en los paisajes de persistencia, distancias de curvas de Betty y los indicadores topológicos. Voy a tratar de ver el código rápidamente, si me da tiempo, y ver cómo está funcionando propiamente este, este ejemplo. Lo comparto rápidamente. Aquí está. Y muy sencillo, clono el repositorio y puedo obtener este Jupyter Notebook para hacer la detección de la caída de los mercados financieros, utilizando análisis topológico de datos, cargo bibliotecas, cargo las bibliotecas para o las bibliotecas o módulos de Python y propiamente importo el módulo de TDA y sus métodos, time series, diagramas, homology, wraps y otros y otras y otros métodos para poder graficar. Cargo la serie de tiempo muy sencillo, como siempre lo han hecho, creamos data sets, los podemos analizar, los podemos graficar y remuestreo a una serie, a una, a un tiempo, una ventana de tiempo particular y transformo la serie de tiempo a nube de puntos. Transformo utilizando todos los módulos o métodos de TDA para transformar a una nube de puntos la serie, la serie de datos. Como ya mencionó el doctor Juárez, esta serie de puntos me va a servir para obtener estas características topológicas que persisten en el tiempo. Se crea un baseline, creando las diferencias o calculando las diferencias entre los precios y el baseline inicial me permite ver cuáles pueden ser los momentos riesgosos en la caída de los mercados financieros con cierta probabilidad. Se crean los diagramas de persistencia donde hay características que persisten y otras que no. Y estas me van a servir para transformar la serie de tiempo a una serie de tiempo que va a predecir o elementos que van a predecir con mayor exactitud la caída de los mercados financieros. A través de las distancias y los diagramas que utiliza las curvas de Betting, podemos regenerar estas diferencias y distancias en la serie de tiempo y crear nuevos indicadores en la serie de tiempo que son más confiables y que muestran la caída de los mercados financieros en puntos más específicos a diferencia del baseline que se había calculado inicialmente. Y si pudieron observar, el código es utilización de bibliotecas, creación de datasets, transformaciones, uso de funciones. El código básicamente es muy, muy parecido a las tareas constantes que hacen al programar. Está programado en Python, tiene un conjunto de herramientas amplias para poder para poder desarrollar. El código está en GitHub, podemos descargarlo y pueden pueden muy fácilmente creando un ambiente con Python 3.7, un environment, ejecutar e inspeccionar está este caso práctico. En próximas próximas conversaciones podemos extender o detallar esta clase de aplicaciones, esta en particular, y extendernos a aplicaciones ya que utilizan TDA al construir predicciones, clasificaciones con redes neuronales y otros algoritmos de aprendizaje automático. Fui rápido para no extenderme más del tiempo que tenemos. De cualquier modo, espero que puedan externarnos sus dudas, sus preguntas, sus comentarios a través de los canales pertinentes para hacernos llegar sus dudas, sus comentarios. Y bueno, el código está en GitHub, lo puedo compartir, la liga, en el chat para quien esté interesado. Y con esto finalizaría la presentación y cedo los comentarios finales al doctor Juárez para finalizar la presentación. Bueno, no, yo nada más, muchísimas gracias. Yo sinceramente le doy mucho gusto regresar aquí a la UNAM, al menos de manera virtual, mi corazón es azul y oro. Cualquier cosa que necesiten, ahí está mi correo y estoy a sus órdenes. Sí, muchas gracias sobre todo. Bueno, no sé, yo me quiero atrever, la verdad es que lo quiero felicitar, el tema es apasionante, se ve muy interesante y les agradezco sobre todo toda la aportación que están teniendo ustedes en la motivación de los estudiantes de ciencia y datos para que empiecen a ver esa área que, como dicen, tiene reciente creación, bueno, tiene pocos años de estar utilizándose. Y bueno, yo creo que la parte de la generación del código con el dijo, que es libre y que nos den las ligas, etcétera, pues es muy motivante y pues yo le digo a los chicos que aprovechen esta oportunidad y ahorita me quiero tomar la libertad, no sé si, pero dos, tres minutos para que podamos también presentar algunas dudas que puedan tener los chicos. Aquí, por ejemplo, Abilix Hernández dice, ¿existe la posibilidad que nos puedan compartir las diapositivas y las referencias que mencionaron? Bueno, las referencias, el doctor Oscar Esquivel dijo que las va a compartir en el chat, de link, por ejemplo. Las diapositivas, este, creo que ya hasta nos las mandaron, no me acuerdo, pero siempre las ponemos en la página del coloquio, este, aparece en un link en donde ustedes pueden bajar los detalles. También, este, la parte de la compartición de la bibliografía, no sé si nos la puedan compartir, aquí está también, este, el doctor Oscar Alejandro ya también está poniendo la bibliografía. Y, ¿hay alguna otra pregunta a ella? ¿Alguien más que quiera preguntar algo, por favor? Bueno, yo les puedo compartir mi presentación, solo denme chance, porque me falta, me comió el tiempo y me falta poner algunas referencias a unas imágenes que usé al final, para, pues, para dar el buen crédito a los creadores. Sí, no, no te preocupes, por lo general después de la, de la presentación, nos mandan ya la presentación, nada, y nosotros la captamos y la ponemos en la página. Así que, bueno, para todos aquellos que estén interesados en la presentación, les comento, refiéranse, por favor. Pues, a partir de la próxima semana, ¿no? Mediados de la próxima semana, ¿sí estaría bien? Para que nos la manden y nosotros la podamos montar en la página. Sí, yo se las mando en cuanto a la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Tiene levantada la mano Fernando Abitúa. A ver, Fernando, por favor. Hola, ¿qué tal? Este, disculpa, quería hacer una pregunta, pero como apenas estamos aprendiendo estas cosas, yo creo que voy a decir muchas cosas mal, este, de lo de aprendizaje de máquina. Este, cuando, cuando mostraste el ejemplo al principio del número cuatro y cómo, este, tenear la simetría de tratación, ¿no? Entonces, este, pues, según lo que hemos aprendido, la manera de clasificarlos es a través de una matriz, ¿no? O varias matrices, o algo así. Entonces, mi pregunta era si esas matrices tienen, este, alguna simetría que después se pueda ver reflejada en la imagen, algo de ese estilo. Mira, ahí yo les pido una disculpa, yo soy mucho más teórico que aplicado, pero, pero, te investigo con gusto, si alguien conoce esas matrices, este, yo, yo puedo decir, si, si, si son, este, transformaciones, una matriz es una transformación, y una transformación puede ser equivariante. Entonces, yo creo que probablemente esté ligado, pero te lo investigo bien para no decirte yo también cosas, cosas mal. Sí, gracias, hija, no a ti. Sí, sí, la pregunta, tiene la duda sobre la relación entre el TDA y las redes de Graph Neural Network. Ah, pues, este, sí, sí, este, precisamente en el último ejemplo que les puse, ellos cuando presentan este operadores equivariantes no expansivos, lo que ellos hacen es una sinergia entre redes neuronales y, este, análisis topológico de datos. Justo esa es la, la idea, al final ellos construyen, en vez de operadores no expansivos, isometrías, y eso es lo que aplican para hacer este, este, esta inicialización de kernels en redes neuronales, pero la, la, el análisis topológico está, está ahí de público. Ya van a poder explorar ese paper si tienen más interés. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, pues yo les agradezco muchísimo, este, la oportunidad de que nos presenten estas áreas. Yo realmente no, no conocía mucho acerca de la parte de lo que es el, la topología aquí variante, ¿no? Perdón, es topológico de, pero creo que la presentación del día de hoy ha sido muy buena, porque ahorita tenemos gente que está cursando el quinto semestre, que bueno, apenas está entre los datos, como ustedes saben, se tomaron dos años antes en carrera. Matemáticas, de hecho, en esta generación hay muchos matemáticos. Y este, tenemos también gente de séptimo semestre que ya ha llevado a aprender la máquina. Y no sé si alguien de séptimo semestre tenga alguna pregunta. Pues yo les agradezco muchísimo y pues queda pendiente la parte de la presentación, porque ya vieron que están interesados. Y muchas gracias, Oscar y Saúl. Maestra Pilar, le agradezco también mucho el apoyo a Rocío, a usted por la invitación, sobre todo al doctor Saúl Juárez, que tiene el conocimiento preciso, completo, cercano a esta teoría. La idea es que podamos extender la participación de esta, de este grupo de trabajo, hacia la licenciatura, poder comentarles en algún foro pertinente, un seminario, cómo empezar a desarrollar aplicaciones, como vieron, es muy sencillo la programación, utilizando las bibliotecas que ya han desarrollado gente talentosa, y empezar a explorar, crear un grupo de trabajo que pueda explorar esta metodología, y que sea otra línea de investigación, tanto en la licenciatura en ciencia de datos, como en el mismo posgrado en ciencia e ingeniería de la computación. Están invitados todos a seguir, a seguir atentos a nuevas convocatorias de pláticas, seminarios, y por qué no un curso tal cual, y pues gracias, gracias por darnos el escaparate para poder mostrar todo esto. Claro, Oscar, bueno, yo les tomo la palabra, ya saben cómo, en este caso, si gustan, podemos organizar un tutorial, ustedes preparan el material, o lo que sea, y pues ya saben que aquí tienen una puerta abierta, podemos establecer una ventana de tiempo para realizar ese tutorial, o ese curso. Y sí, aprovecho también para comentar sobre el convenio institucional que se firmó con el TEC de Monterrey, podemos hacer, pues, intercambio también de estudiantes, podemos desarrollar muchas más ideas con base en esta teoría que, como nos muestra el doctor Juárez, podemos aplicarla extensamente a muchas, a muchas, este, muchos análisis. Hacemos extensiva la invitación de ese tutorial, si es que ustedes nos hacen el favor de impartirlo, nos dan los contactos y lo extendemos a... Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Pilar. De que, hasta luego. Saludos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, gracias. Gracias.